Un show donde toca al polaco su hija Sol y donde ella también los va a acompañar Habla del tema de la salud mental a partir de las declaraciones de Duki Y está sola o acompañada A ver qué dice Bueno Cari, presentando tema nuevo, ¿no? En conjunto Sí, acá con Fede Manero, con Angelita Torres, con Jime Barón Hermoso Esta noche vas a estar con el Pola Esta noche estoy ahí, sí, 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 es verdad De hecho, bueno, yo cuando tengo invitados en mi show no lo digo Y es sorpresa, pero él... Anunció todo Anunció todo Así que sí, te puedo decir que hoy también canta Solcitos mi hija ahí ¿Cómo está la relación con el Pola? Bien, lo más bien Lo más bien lo que pasa es que ya es como que ya... Ya todo bien y ya más que esto no va a avanzar y ni va a empeorar tampoco, digo ¿Y vos cómo estás hablando de relaciones? Siempre hay gente que está ahí golpeando la puertita, ¿viste? Pero qué sé yo Pero algo muy light, muy tranquilo, digo, nada como para formalizar, presentar Eh, claro Pero va por el camino No, no estoy de novia, no estoy de novia Pero no sé si les pasa a ustedes, por ahí solos no están tanto ¿Estás como conociendo a alguien? Sí ¡Qué bien! Hoy me estoy de ahora ¿Mi hermano me mira como diciendo en serio? No digas nada, no sabías nada, ni la familia No sabe nadie, no cuento mis cosas, pero me da donde hago contar Bueno, pero estás contenta, ¿no? Se te ve como sonriente cuando hablas de eso No, pero estoy contenta en general, ¿eh? Estoy contenta de que estoy trabajando, estoy tranquila En algún momento expresaste, ¿no? Cuando tuviste angustia o cuando no te sentiste bien Eh, por redes sociales, es una forma de hacer un descargo también Y es algo que lo tenés como asumido, esto de hablar cuando no estás bien Sí, tal cual, igual me parece que no es una moda que la gente hoy se está sintiendo así Lo dice, los que hablamos de esto, y te puedo asegurar que los que están hablando de esto Lo vienen sintiendo hace muchísimos años Cuando todavía no teníamos un nombre para ponerle a lo que nos estaba pasando ¿Entendés? Entonces lo escondías Por desconocimiento, por ignorancia Me parece que lo que está bueno sobre este tema es poder hablarlo Para que mucha gente no le pase como nos pasaba a nosotros en su momento Que no sabíamos lo que nos estaba pasando El Kun se ganó, Martín Fierro Latino ¡Arrepiante! ¿Lo saludaste? No, 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 ya no hablo más con la gente que pasó por mi vida hace mucho ¿Cortó este diálogo directamente? Chico, pero pasó como... Yo tenía cinco y estaba en preescolar, me parece Pero pará Perdónenme No, digamos lo que dijimos en el corte Vamos a decir todo, vamos a decir todo Para mí, iba a decir... No, ¿cómo voy a...? No me hablo más con la gente que me cagó la vida Iba a decir algo así, algo... Terminó todo mal con el Kun para mí Claro Y dijo, bueno, con la gente que pasó hace muchos años, era chiquita Y acá el señor, Gabriel Oliveri, quería decir algo No, que el Kun es una bomba Fue lo mejor que le pasó, dijo usted Sí, no, obviamente que estos tipos hay que tomarlo a los jugadores de fútbol tan divino ¿Lo viste de cerca? Sí, es una bomba, es muy sexy ¿Qué hiciste? ¿Te controlaste? ¿Los vi juntos? ¿Para cómo hay que tomarlos? Perdón, no cerraste la idea Como un tenta en pie, viste, como un... Bueno, a veces van a pasar... Pero Gaby no apetece No, no, chicos, ya sé, pero un jugador de fútbol te va a dar el mejor sexo que hayas tenido en tu vida Porque vas a quedar de la cintura para abajo No, llegamos tarde No, no sabes, Gaby ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Para repetir, repetir las frases Yo amaría ser botinera, sabés que nunca pasa en la vida Yo me acuerdo de lo que pasó en Miami ¿Se acuerdan cuando viajaron juntos ese verano? Que el Kun llevó a toda la familia, en la quinsate famoso Una amiga mía que vive en Miami, te mandó un beso Pero Estefan hizo todas las fotos en exclusiva Desde una isla de enfrente Lograron tomar todo lo que eran los campanelli, con amor lo dijo A la familia de Agüero, que llevaron a los chicos Los chicos En ese momento Benja y Solcito eran chicos Estaban todo el día juntos Los hermanos del Kun Acá se metieron muchas generaciones Nunca la hermana del Kun nunca la quiso a Canina No, pero tengo referencia, chicos Tengo referencia Igual me quedé, perdón Perdón Usted el consejo es tuyo, quería Me lo puede repetir A ver, un jugador de fútbol, ¿por qué lo recomienda usted? El jugador de fútbol, porque vas a tener El mejor sexo de tu vida O sea, no te lo podés sacar de encima Tenés que darle un garrotazo Porque el tipo sigue Es conejito, ¿viste? Como la policía de la batería ¿Y qué te contaron? No, me contaron que tiene muy buena cama el Kun Muy buena cama ¿Quién te lo contó? Alguien muy cercano a él Es como que tenés una sopata que te recorre Ay, pará, Gaby Ay, pará Guati Estás subiendo La gente está caliente Vamos a salir de acá Guati, es tu turno, Alejandro Salimos de acá Seguimos a ver